Oiga mi negra limpa La noche que me acosté, me tumbaba una cosa Toda la noche pasé, soñándome una cosa Taque, 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 me hacía mi corazón Taque, 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 me hacía mi corazón Oiga mi negra limpa, quiero que me dé un bello Yo no soy tres humildo y no tengo cojones Bésame, 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 bésame mucho que me irá a contar La noche que me acosté, me tumbaba una cosa Toda la noche pasé, soñándome una cosa Taque, 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 me hacía mi corazón Taque, 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 me hacía mi corazón La noche que me acosté, me hacía mi corazón La noche que me acosté, me hacía mi corazón